Primeros días de global, ya que sí, el día de ayer, Squadmaster salió global Y vamos a ver muy rápidamente que nos vamos a encontrar estos primeros días en el juego Muy atento a los vídeos de mañana y pasado porque creo que te van a fascinar Y abajo te dejo un código muy interesante que puedes utilizar en la tienda, el código SAMUELIMALIMON Y en la descripción un código de 5000 de oro si no lo has canjeado ya Dicho esto, vamos a hablar de varias cosas que vamos a tener estos primeros días Ya seas un jugador veterano o un jugador nuevo y o novato Entre ellos, y como estáis viendo en mi pantalla, ha vuelto Esto es el Festival de Piñatas Para el que no lo conozca es un modo en el que puedes invitar a algunos amigos Y ir coleccionando palos de piñatas que te aparecerán en las partidas a cambio de algunas recompensas Ahora le echaremos un vistacito ¿Qué otras dos cosas te pueden aparecer? Aquí al ladito donde está la fiesta de piñatas O justamente un poco más abajo O incluso todo a la vez Te puede aparecer el mago para brindarte alguno de los hechizos Que va a volver si no los tienes todos Actualmente el tronco es el último de los hechizos Pero si quieres saber más puede que el sábado te cuente algún secretillo Y también te aparecerá Tara para darte algunas recompensas Eso para empezar Bien, ya sabemos lo que te puedes encontrar estos primeros días ¿No? Tenemos Tara, tenemos fiesta de las piñatas y tenemos mago ¿Qué más? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad estos días? Tanto los veteranos como los no veteranos Bueno, pues ir rellenando el pase de gemas Para conseguir tanto a Shelly como Kitsune Como, bueno, las unidades que nos falten Llegan aquí tres, bueno, dos, tres prioridades Y es, primero céntrate en ir desbloqueando personajes Después evolucionarlos Y cuando llegues al punto en el que Pues estoy yo que tengo casi todo a nivel 3 A falta de Pam, a falta del Rey Bárbaro De verdad, céntrate en pasártelo bien Porque el día que puedas evolucionar Tu Pam a tu Pam Ultra Bueno, pues puede que me haya jubilado Pero aún así, toca farmear Y sin duda el pase de gemas va a ser una buena manera Muy interesante, muy importante Han hecho un pequeño cambio Un pequeño cambio en las partidas que a lo mejor no sabías Ahora lo vamos a intentar en una partida Y es que el que quede primero El que quede primero va a tener una oportunidad extra De abrir cofre Entonces, de hecho vamos a probarlo ahora Y así les enseño el resto de cosas después Es muy, muy interesante ahora El incentivarte a quedar primero Ahora, en cuanto termine la partida Te voy a enseñar algo importante también Del camino de gemas Tanto para lo que estáis en Liga Squad Como para lo que no Aquí traemos información para todo el mundo No preocuparse Vale, empezamos la partidita Por aquí cogemos un cold Madre mía Un cold directo Un cold directo Para poder quedar en primer puesto Es decir ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi target? Quedar primero, ¿no? Si no quedamos primero No tiene nada de sentido la vida Oye, una preguntita Mientras Ahora os cuento las novedades de la Liga Squad Que yo creo que os va a parecer Muy, muy interesante Todo el tema de Bueno, Liga Squad Camino de Camino de De trofeos Como se suele decir Madre mía Madre mía Del señor Toda la información que tengo que daros el día de hoy Y yo aquí intentando enseñaros Que lo que El que quede en primer puesto Pues va a tener algunas cositas Interesantes Por supuesto Quedar primero Ahora pues Interesa un poquito más Da igual el modo, ¿eh? Da igual el modo Tú lo que quieres es quedar primero Me cago en 10 Vamos a quedar cuartos O vamos a quedar No, no Aquí venimos a ser unos Verdaderos Fakerinos Y ganar a todo el mundo Perfecto Un bárbaro Madre mía Todo lo que está cayendo de aquí Todo Yo porque me he venido aquí Me pregunto, ¿eh? Me he venido de aquí Como el que no quiere la cosa A farmearme Unas unidades Y ya está Y me da igual todo, ¿sabes? Me da igual la vida Aquí, aquí a pegarnos Venga, tú también Pues tú también Hoy estoy como Como un poco rebelde, ¿no? Estamos, joder Después del día de global Que vamos a querer Madre mía Este, este mega regalo Que me tiene que dar Muchos regalos Perfecto Mira, el tronquito Es muy bueno El tronquito es muy bueno Vamos a pillar otro bárbaro Voy a lanzarle un troncazo Aquí a Bueno, a ti te voy a pegar Te voy a pegar Porque tienes pinta de que Tienes pinta Ay, que me ha abierto Me ha abierto el cofre Me ha abierto el cofre Bueno, no puedo destruirlos ¿Por qué? Pues porque la cura de la PAM Es todopoderosa Mira, vamos a copiarle la cura a la PAM Y la verdad Estamos peleando Por ese primer, segundo puesto Que tendremos que ponernos Mucho las pilas Si lo que queremos es Ganar aquí Sin ninguna clase de problemas Bueno, el montaporquito No se hubiese venido bien No está el montaporquitos O... O... A ver A ver, montaporquitos El que va primero Va primero con mucha ventaja No quisiera yo decir nada Pero lo voy a tener que decir Venga, un segundo Bárbaro Voy a pillar el hechizo De daño Que me parece Extremadamente precioso Espectacular Enclave Maravilloso Eh... Buah Eh... Jader Me voy a pegar contigo Me voy a pegar contigo Jader Me voy a pegar contigo Me voy a pegar contigo Bueno, pues no ha servido de mucho Pillamos una llave gratis Pillamos esto por aquí Vamos a seguir farmeando Porque yo confío Yo confío fuertemente Bueno, hemos pillado algo Que no quería pillar Pero lo importante es participar Así que seguimos farmeando No consigo pillar a Jader Que es el que va Primero Pero al límite Jader está Farmeando Escúchame ¿Sabéis lo que es el límite? Pues el límite Vale, este Lo que estamos haciendo ahora mismo Puede ser la clave de nuestra victoria O... O no La verdad Eh... Filemon Me gusta tu nombre Me gusta tu nombre Filemon Me gusta tu nombre Filemon Vale, vale, vale Filemon Primer puesto de momento Queda en 47 segundos No nos confiemos Tenemos que abrir otro cofrecito Para que nos salga la cura Pillamos la reina arquera Nos curamos un poquito Matamos al Kaiju O no lo matamos Bueno, pues no lo matamos Porque el Kaiju es el que manda aquí Abrimos esto Nos sale una reina arquera Seguimos farmeando bichitos Jade que... Jade que nos destroza, eh Jade que nos destroza Jade que nos acaba de adelantar Por la línea izquierda No entiendo nada No acabo de entender nada El tapicero El tapicero Te tengo que destruir Tapicero Necesito... Necesito adelantarte Vale, tapicero Yo no... Oy, 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 oy Si quedamos... Si quedamos segundos Después de esta... De esta tremenda paliza Yo me voy, eh Ya te lo digo yo El Jade es tan... Es tan... Mira, esto ya nos da El primer puesto Y vamos a poder ver Lo que justamente Os estaba comentando Oye, ni tan mal Esta partidita, ¿no? Ni tan mal Esta partidita ¡Sí! Maravilloso Bien, primer puesto Vamos a ver Lo que Os decía Justamente Antes podías abrirla Una cantidad de siete veces Bueno, darle siete toques Así que lo que tenemos hoy Es ni más ni menos Bueno, 651 gemas Que está muy bien Muy aceptable Y vamos a verlo Pues ahora tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho oportunidades Me parece una auténtica locura La verdad El que da el primer puesto ahora Favorece bastante La verdad Favorece bastante Además ayuda un montón Pues a cumplimentar Todo el resto de misiones Bien Un dato bastante importante Que tenéis que saber Es que, de verdad No tengáis prisa Por subir a Liga Squad Os he visto decirme Samuel Me faltan doce personajes Estoy a cuatro niveles De Liga Squad Tranquilidad, brothers Tranquilidad ¿Por qué? Porque una vez que llegues A Liga Squad Los premios van a ser Exactamente iguales Se repiten Una Y otra Y otra Y otra vez Entonces Mis recomendaciones No tengas prisa Céntrate en Poder pillar Todos los tickets posibles Para tener la oportunidad De abrir la mayor cantidad De personajes posibles Y no tengas prisa ¿Por qué? Porque cuanto más evoluciones Mejor Fíjate Que yo ahora mismo Tengo aquí 15 personajes Para evolucionar Y no me sirve De realmente mucho Porque bueno Si abro 10 Pues pillaré 5 llaves ¿Qué te parece? ¿No? Ahora mi foco Por ejemplo Está siendo pues Ahorrar Para poder conseguir La Pam Que me faltan Un par de ellas El Rey Bárbaro Que me faltan Pues prácticamente Todos La verdad Me faltan todos los Reyes Bárbaros Además te lo voy a enseñar Que lo tengo que tener ¿Dónde tengo el Rey Bárbaro? Aquí Rey Bárbaro Fíjate Tengo 1 Y 5 mini bebés 1 Y 5 Mini Bebés No digo nada Y lo digo todo Así que Haciendo recuento Ah Y por supuesto No gastes No gastes Bueno Puedes gastarte lo que quieras Yo estoy ahorrando Mis martillitos Fuertemente Así que Céntrate en Tara En Fiesta de las piñatas En lo del Mago Que os quiero traer Un vídeo Bien dedicado Para que podáis Completar Vuestro libro De logros De hechizos Que fijaros Que ya llevamos Unos pocos Y eso debería ser Vuestro foco Respecto a la tienda A los que me habéis preguntado Ahí Supongo que la habréis canjeado ya La recompensa de prescripción No os gastéis El oro en las ofertitas No lo gastéis Dios mío del señor Que os conozco No lo gastéis Tranquilidad Y ya iréis ahorrando Porque si no Pues no sirve nada Ustedes centraros en esto Y si por lo que sea Os interesa alguna oferta La oferta semanal Está muy bien Por 3,49 Con código Samulima Limón Está muy bien Y la oferta de hoy Bueno 52.000 La oferta de hoy Se caduca Cuando estéis viendo el vídeo Pero bueno Que no estaba tampoco Nada mal Sin duda Con todos estos regalos Que te dan ahora Te dan para varios tickets Te dan varios cofres Un emoji Y una epic estatua La cual Si ya has llegado hasta aquí Te voy a decir Que no la vamos a abrir Porque traigo una sorpresita En unos días Posiblemente para el domingo Si va todo bien Si va todo correcto Como yo quiero Y o espero Así que Con toda esta información Con todo esto Que sabemos ¿Alguna pregunta? Déjamela en los comentarios Te he traído Dos vídeos de ProTips Que tienes en la descripción Tienes toda la información Para empezar A jugar Tienes en el canal Vídeos de todo tipo De estrategia Pero si te falta algo Me lo dices En los comentarios Ah bueno Y haz tus misiones semanales Que no te cuesta nada Una Eliminar 90 monstruitos 50 Esto te lo haces Voladísimo No te puedo decir Nada más Estos son los primeros pasos Que deberías seguir Para poder llegar A avanzar Bastante considerablemente Y tus objetivos Día a día Que tu día a día Sea completar Tu piñatita Tu tarita Tu maguito Esos son tus objetivos Lo de los personajes Ya llegará No tengas prisa Yo sé que el ansia De la chica tanque El ansia de la chica tanque Es el ansia Yo lo entiendo Pero no ha de ser No ha de ser Confía Mira No sirve No sirve Bueno Joder evolucionada Que locura de daño tiene Pero bueno Esto es un poco todo Es un vídeo muy breve Que quería traeros Y Deciros que tanto mañana Como el sábado Como el domingo Tenéis unos vídeos Realmente Brutalísimos Pero cuando digo Brutalísimos Son Brutalísimos Así que Cualquier cosa Déjamela en los comentarios Y muy atento Al canal Porque se vienen Los épicos Más Los épicos Los vídeos Más épicos Papus Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye